Nos encontramos en esta tarde con los concejales del Frente de Todos que, bueno, muy amablemente han accedido a conversar un ratito con nosotros. Queremos que nos cuenten sobre la sesión que se llevó a cabo en el día de ayer. Hola, qué tal, buenos días, buenas tardes. Sí, efectivamente en el día de ayer, como bien vos decías, se desarrolló una sesión ordinaria bajo la modalidad virtual a raíz de la pandemia que todos estamos sufriendo, donde se puso en consideración varios expedientes importantes, como por ejemplo puede ser la construcción de 40 viviendas sociales en el partido de Salto, que va a construir la provincia. Creemos que es una gran satisfacción votar este tipo de ordenanzas porque le va a modificar la vida, en este caso, a 40 familias de Salto y es un déficit de la política quizás en la construcción de viviendas. También otro expediente que dio debate fue la eximisión de tasas de seguridad y higiene para los comercios de Salto. Yo a lo personal creo que hubiera estado bueno que ese expediente se vote por la unanimidad de este cuerpo y desgraciadamente no fue así. Hubo 3 concejales que no pensaron en el esfuerzo que hacen día a día a los comerciantes para trabajar en esta pandemia, la plata que han tenido que gastar, por llamarlo de alguna manera, para adecuar sus comercios a los protocolos actuales y es una pena que se hayan rechazado esta propuesta diciendo, argumentando que ellos tienen una propuesta superadora a la que estábamos debatiendo actual, que recién ingresó, tomó estado parlamentario esta sesión anterior y que podría, si bien, haberse complementado esa ordenanza con esta excepción de la tasa. Así que es una pena para todos los comerciantes que no haya salido por unanimidad esa ordenanza. Pero digo, de igual modo, ustedes votaron y por mayoría se aprobó. Exactamente, nosotros votó todo nuestro bloque y del bloque de ellos hubo 4 votos afirmativos y 3 votos negativos. Ok, ok. Bueno, imagino algo al respecto de lo que haces en la sesión. Sí, con respecto a lo que decía Esteban recién de que vemos que hay un sector de la oposición que desde hace tiempo, yo lo vengo planteando desde que prácticamente soy concejal allá al principio del 19 y con el primer expediente importante que fue el presupuesto del 2020, que la oposición lo único que ha hecho es tratar de confundir a la gente, a la ciudadanía, y ha seguido en esa tesitura. Por suerte, hay algunos concejales de ese bloque que tienen racionalidad en algunos expedientes como fue el de ayer. Y más allá de plantear el disenso, me parece que acá están en juego otras cosas, están planteando cuestiones políticas que no tenían nada que ver con este expediente y planteando un expediente que es potencial, que es futuro, que hay que analizarlo en profundidad y quería que esperemos, que dejemos, que dilatemos la posibilidad de brindarle a estos comerciantes una solución o al menos que puedan ahorrar en tasas en forma inmediata y esperar un proyecto que es tan ambicioso, tan general y tan grande y tan abarcativo que merece ser estudiado. Entonces será algo potencial, algo que realmente concreta. Nosotros hoy tenemos lo concreto, el otro lo vamos a estudiar y si hay que aprobar lo vamos a levantar la mano porque va a beneficiar al ciudadano, ni a un partido ni a otro. Y estamos viendo, y bien que tiene que ver más con, están apelando a la demagogia electoral teniendo en cuenta que es un año electoral. Nosotros estamos trabajando y seguimos trabajando como lo venimos haciendo expediente por expediente, sin pensar en las elecciones de medio término. Quizás otros no estén pensando de esa manera. Las respetamos porque es un año electoral, pero hay que ser claro y concreto. Nosotros estamos trabajando para dar beneficios concretos. Entonces, en este caso fueron las 40 viviendas que es gestión del municipio con el apoyo del IPB, estamos, como pueden ver, ya la rivalidad es una realidad, ya no son promesas de campaña sino que es una realidad. Hablamos también de la Ruta 32 que es una realidad. Y tenemos, y hay más, comentando por ahí con funcionarios y siguen las gestiones, no se termina acá. Entonces para nosotros eso es importante. Después andar con chiquitajes, realmente intentando desprestigiar como se hace habitualmente para los concejales de este bloque, de algunos, de algún sector de la oposición, no de todos, no es lo que nosotros vamos a hacer y no vamos a entrar en ese juego. Vamos a seguir trabajando en cuestiones propositivas y trabajándose en proyectos y acompañando proyectos que ayuden al ciudadano. Y hablando también de proyectos, qué cosas también se plantean tal vez a futuro, más allá de lo que hablaba el concejal de que ya es un hecho. Exactamente. Sí, yo para agregar antes de contestar a tu pregunta, muchas veces también se nos ha descalificado y nosotros no hemos salido a contestar las descalificaciones como puede ser que nos digan escribanía, utilizan la palabra mayoría con un énfasis agresivo, por ahí llamarlo de esa manera. Y nosotros siempre hemos estado abiertos al diálogo permanentemente, ustedes si pueden venir nos van a encontrar todos los días acá y saben que vamos a dialogar con cualquiera porque creo que el 90% de las ordenanzas que han salido en el último periodo legislativo han sido por unanimidad y está bien que así sea. Y con respecto, para responder a tu pregunta, la próxima sesión vamos a tener un... esperamos tener quizás el tratamiento de un expediente también que ingresó hoy para resolverle un problema energético a la ciudad de Gama. Bueno, muy bien señores, muchísimas gracias y bueno, esperaremos entonces la próxima sesión. Muchísimas gracias a ustedes, hasta luego.